Es una realidad que el nuevo libramiento de la ciudad que conectará la Loma de Santa María con la salida a Páscaro en su primera etapa estará listo a más tardar el 31 de diciembre de este año. El tramo de continuación de Avenida Las Torres hacia el poniente de la ciudad que se está trabajando, que tiene muy buen ritmo, ya tuve la fortuna de que el señor presidente nos acompañara en un recorrido hace ya algunas semanas, constató el avance de los trabajos, se sigue trabajando muy fuerte y el contrato está al 31 de diciembre y debe de estar concluido en estas fechas. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó que el libramiento en su parte poniente se conectaría a la altura del campus de la UNAM con la antigua carretera a Pátzcuaro. Y a través del COECO nos han presentado un proyecto de trazo que va por la parte del campus de la UNAM, por la parte de FIRA, a conectarse con la antigua carretera a Coincio. Y por eso ponemos ahí que hay un tramo en análisis, porque precisamente con el secretario Lara, con el secretario de Obras, con el municipio, pues lo estamos con un equipo de técnicos que ya la secretaría definió sus representantes, ya el municipio definió sus representantes, ya el gobierno, el estado a través de SUMA definió sus representantes, pues analizando las bondades que pueda tener este trazo, nuevo trazo propuesto. Primero se terminará el tramo de Altozano hacia la salida a Pátzcuaro, el cual aún se tiene pendiente el estudio de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y luego continuar con el otro ramal de Altozano hacia la salida a Mil Cumbres. Es indispensable terminar el proyecto ejecutivo para presentarlo de manera completa y entonces poder tramitar la manifestación de impacto ambiental y en consecuencia el cambio de uso de suelo. Culfido Lázaro Merina, presidente de Morelia, aseguró que la obra es una realidad. Esta es una realidad, lo que tenemos que hacer es darle tiempo y recursos que ya están destinados para ello, para que se pueda concretar en breve plazo, pero decir que tiene muchas horas de trabajo antes, que no es una acción de un día, que es una acción que viene desarrollando el gobierno del estado y el gobierno federal y el gobierno municipal. El gobierno municipal estará al pendiente de la obra que tendrá respeto al medio ambiente de Morelia. Y que para nosotros es fundamental que logremos ese punto de equilibrio en el que teniendo la necesidad, abramos las realidades que ocupamos, pero también con respeto al medio ambiente de Morelia. Autoridades federales y del Ayuntamiento de la Capital del Estado aseguran que el proyecto vial del libramiento poniente estaría terminado al 31 de diciembre de este año como fecha máxima. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.